Será el día 1 de septiembre cuando inicie operaciones en el aeropuerto Plan de Guadalupe, la empresa Aeroméxico, que se convertirá en la tercera compañía de aviación comercial en el puerto aéreo. Aunque de manera oficial no se ha dado a conocer en la ciudad, Aeroméxico en su revista Escala y su portal de internet ya anuncia a Saltillo dentro de sus nuevas frecuencias. De hecho, en el portal Aeroméxico ya aparece el ofrecimiento de vuelos a partir del 1 de septiembre en tres distintas frecuencias, matutina, vespertina y nocturna, de lunes a domingo. El tiempo de vuelo de esta empresa en la ciudad de Saltillo, a la capital del país, será de una hora con 10 minutos. El tipo de nave será un jet Embraer 145 de 50 plazas. Sin embargo, en la misma revista se anuncia el cambio de nave. Se sustituirá por un Embraer 170 con capacidad de 70 pasajeros. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG Informo, Enrique Hurtado. Gracias por ver el video.